Genial, todos están aquí, cállense y escuchen entonces. Porque solo lo diré una vez, ustedes tenían un camino de rosas con Black Mask, contrabando de drogas desde Europa Oriental, distribuyéndolas entre vagabundos del callejón del crimen. Se hicieron un nombre, pero eso era antes. Ya no más. Estoy a cargo ahora. Y, seré honesto, pienso que aprovecharse de los adictos los convierte en el peor tipo de escoria de esta ciudad. ¿Qué es el por qué deberían considerar retirarse del negocio a partir de hoy? Sí, tomen su mierda y lárguense de Gotham, y puede que vivan para ver él mañana. ¿Alguna pregunta? Vaya, al menos me alegra que no gastemos tiempo en palabras. Pero yo no soy el que deberían preocuparse. Absolutamente no. Pero mi amigo, él va a desatar un infierno sobre ustedes, idiotas. Yo ser amigo que él hace referencia. Yo ser bizarro. Un ex-Robin, y un defectuoso clon de Superman. Díganme que no suena como el nuevo equipo más grande de todos los tiempos. Pero, dejar que él actúe por su propia voluntad. Él es un poco... desmesurado. ¡Bizarro! ¿Qué dijimos sobre ser demasiado crueles con estos chicos? Robin. Ya es suficiente. Como si yo tuviera derecho a decirlo. No tan duro. Yo sentirlo, Rojo. Genial. Acabemos con este sujeto entonces. Yo tenerte, Rojo. Yo desear volver a cualquiera que haya herido a mi amigo de Bizarro. Además de Roja. ¿Killer Croc? ¿Que no te había reclutado el C-Side Squad? Hombre cocodrilo. ¡Herir a Rojo! Oh no. No hay nada peor que un Bizarro enojado. ¡Bizarro no! Bien. Creo que con eso quedó claro. 24 horas, idiotas. No más. O acabarán como ese androide en el piso. Bizarro, ven aquí. Sé honesto conmigo. ¿Sabías que era un robot? ¿Que no estaba vivo? Yo sentí, Rojo. Yo solo querer proteger... Sí, Bizarro. Eso pensé. Me siento incluso mal por gritarla a Bizarro. ¿No es una locura? Artemisa se ha quedado mucho tiempo en mi búnker. Si no la conociera, diría que quiero un pedazo de Jason. Pero ella no es así. Además de estar buscando el arco de Ra, también logró acceder a los archivos secretos del X-Corp. Y lo que encontró fue algo muy poco satisfactorio. Resulta que nuestro Bizarro no es ni siquiera el único que se creó. Hubo otros clones. Pero durante el transcurso de su creación y su prueba, muchos de ellos perdieron el control. Y los científicos que los cuidaban, terminaron o muertos, o en el mejor de los casos, paralíticos. No fue hasta que vi el último video del ex Luthor, quien personalmente mandó a destruir a todos los que quedaran. Black Mask fue el único que pudo recuperar a este Bizarro. Y supongo que se olvidaron de él. ¿Estoy siendo estúpido trayéndolo aquí? Y de nuevo, Artemisa usa ese tono de voz. Ese tono de voz que me pone de nuevo en mi lugar. Y me hace pensar bien en lo que debo hacer. Ella dice que la verdadera pregunta es si confío en mí mismo para hacer lo correcto cuando importe. ¿Acaso debo matarlo antes de que él nos mate a Artemisa? Y de nuevo, ella me responde que no es tan arrogante para creer que su vida es más importante que la de cualquier criatura. Pero existen muchos inocentes que no tienen los recursos que ella y yo tenemos. Y a los que le debemos algo, es a aquellos que no pueden defenderse. Y así, me deja pensando en ese cuarto oscuro, iluminado solo por los monitores. A veces sigo sin creer que alguna vez vivía aquí. Resulta curioso, ¿no amo a Jason? ¿Qué es lo curioso, Alfred? Alfred, siempre que se decide visitar la cueva, el amo Bruce está en algún tipo de misión. Sí, bueno, la coordinación lo es todo, ¿no? Pero Alfred, bajando estas escaleras de nuevo, ¿puedo preguntarte algo? Claro que sí, amo Jason. Lo que quiera. Yo sé que no siempre fui fácil de convivir. Yo sé que muchas veces hice que Bruce o incluso tú se sintieran incómodos conmigo. Quiero decir, yo sabía que era del tipo que era un grano en el culo para todos. ¿Crees que, Bruce, en algún momento, tú sabes, haya lamentado recogerme? ¿Haya lamentado haber creído en mí? ¿Crees que llegué a ser una decepción para él? Honestamente, amo Jason. Ni una sola vez. No en ningún momento del día, ni siquiera cuando usted cayó en sus más oscuros momentos, el amo Bruce dejó de creer en usted y amarlo. Todos nosotros. Gracias, Alfred. Era lo que necesitaba escuchar. ¿Te importaría darme un momento, Alfred? Quisiera recorrer un poco más este lugar. Ya sabes, recuerdos. Y si alguien pregunta, creo que sería mejor que... Sí, lo sé, amo Jason. Usted jamás estuvo aquí. No se preocupe. Además de los recuerdos, buscaba una esquirla de Kriptonita. Bueno, de hecho, era más pequeño que una esquirla. Bruce la mantenía en la bóveda, por si acaso. En caso de que él tuviera que matar a su amigo. Se suponía que nadie sabía que estaba ahí. No es la primera vez que rompo una regla. Y después de esto, creo que tampoco será la última. La primera vez que vi este lugar, realmente me asustó, ¿sabes? ¿Rujo a tener miedo de lo hermoso? Fui criado en las calles de Gotham, bizarro. Grandes edificios. Bastante juntos. Se sentía de noche incluso durante el día. Fue fácil odiar el mundo cuando solamente conocía una pequeña parte de él. Bizarro no odiara el mundo. Incluso cuando en sala de vidrio. Dentro. Mirando fuera. Tenía recuerdos del lugar mejor. Hombre y mujer enviarme lejos. De un mundo en llamas. Otro hombre y mujer amarme. Yo recordar campos. Recordar primera vez que bizarro voló en el cielo. Recuerdo muchas cosas. Pero yo no ser estúpido. Yo saber que mis recuerdos. Nunca míos. Ser pensamientos que alguien poner en cabeza de bizarro. Parece que mente y corazón de bizarro. Nunca ser lo suficientemente buenos para ellos. Pero recuerdos de bizarro reales. Comenzar cuando Rojo y Roja llegara a vida de bizarro. Bizarro saber que no ser perfecto. Pero Rojo mostrarme como. Y yo prometé ser mejor bizarro que pueda ser. Rojo y Roja ser nueva familia de bizarro. Y familia nunca te abandona. ¿Verdad Rojo? Nunca te abandona. Mi familia nunca te abandona. ¿Verdad Rojo? ¿Verdad Rojo? Nunca te abandona. Tienes razón. La familia nunca te abandona. Jamás. Ahora vámonos. Todavía tenemos que regresar y es bastante tiempo de aquí a Gotham. ¿Puede Rojo quedarse más tiempo? Bizarro gustar este lugar. Claro que sí, grandulón. ¿Por qué apresurarnos a terminar esto? Si el video te gustó te pido que le des like, lo compartas con todos tus amigos y si eres nuevo al canal te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!